Bueno, antes de nada, agradeceros vuestra comparecencia en estos momentos tan turbios y tan delicados. Bueno, no. No hay que darle más alarmismo del que hay. Únicamente estamos aquí para explicar de alguna forma cuáles han sido los acontecimientos que han llevado a la federación a suspender temporalmente la competición y a aplazar el partido que tenemos que jugar mañana contra Lleida. Tengo entendido que hoy van a seguir valorando la opción de seguir aplazando más partidos, pero hasta que no ocurra vamos a informar de lo que sabemos ahora mismo. Y bueno, entiendo que el partido se jugará un poquito más adelante, dentro de alguna semana en un partido intersemanal, cuando miércoles o lo que sea. Y bueno, el club, según se le informa hace un par de días a mediodía de que, bueno, al club y a todo el mundo, ¿no? El CSD, pues, habla de jugar los partidos de competición a puerta cerrada. Bueno, pues, hacer las gestiones oportunas de cara a ver, pues, qué tipo de repercusión podría tener respecto a la salud de jugadores o cuerpo técnico, porque ellos al final también son personas y tendrían que estar al corriente de lo que podría ocurrir. Y bueno, pues, a partir de ahí, los clubes entre nosotros hablamos con nuestros representantes en la Comisión Delegada de Clubes de la Federación. Y después de transmitir nuestros sentires, bueno, pues, la Federación ayer, a última hora de la noche, decidió anular la próxima jornada. Tal y como lo entiendo yo, y de alguna forma yo creo que todo el mundo, se ha pasado de alguna forma de reducir el riesgo de contagio a evitarlo directamente con esta decisión. Y bueno, la apoyamos al 100%, sin duda alguna. Y nada, hay un poco más que comentar, la verdad. El club actuará y gestionará y seguirá una serie de protocolos respecto a los jugadores y cuerpo técnico y demás empleados del club a la hora de seguir en nuestra dinámica de trabajo. Y no sé, poco más que decir, la verdad es que posiblemente no sé si tenéis alguna pregunta o algo. La cantera, pues... La cantera. La cantera no, no sigue... ¿Y el primer equipo? El primer equipo, pues, tenemos que valorar los entrenamientos como los hacemos, si se hacen, y si se hacen, obviamente garantizando total y absolutamente que nadie pueda llevar ningún tipo de virus al trabajo. De hecho, esta mañana, por ejemplo, ha habido una sesión de entrenamiento y todos los jugadores se han tomado las medidas oportunas, se han tomado la temperatura y demás historias. Al final, lo importante es que sepamos, que tengamos un gran control dentro del grupo, ¿no?, de que todos los jugadores están sanos, cuerpo técnico y demás empleados que están en los entrenamientos y no permiten ningún tipo de elemento extraño al respecto. Entonces, pues, sí, el equipo tiene que seguir de una forma, una dinámica, hasta que nos digan los contagios de la federación, de cara a que nos digan, ¿no?, pues, se juega o no se juega. Y, bueno, pues, el trabajo tiene que seguir allí, tiene que seguir estando, siempre garantizando que se siga un protocolo eficiente de cara a evitar cualquier tipo de contagio. Obviamente no hemos hecho los test, que obviamente es asintomático, sin duda alguna, y estamos haciendo todo lo posible para que todos y cada uno de ellos, ante cualquier síntoma, obviamente alerten al club y a partir de ahí seguir el protocolo que nos marca los servicios médicos, el doctor del club y demás historias. Obviamente, pues, creo que todos los clubes tenemos un calendario en el cual mirar y ver qué posibles emplazamientos podría haber para estos partidos, pero al final es la Federación Española del Aloncesto la que marca cuándo se podría jugar. Fechas hay, supondría un esfuerzo importante, ¿no?, de jornadas intersemanales, de dos o tres partidos semanales y demás, pero, bueno, entendemos que las circunstancias son realmente excepcionales ante ello y, bueno, pues, no habría ningún problema en hacer lo que se tenga que hacer. Bueno, lo básico es lo que ha contado Sergio, ¿no?, lo que nos informan las autoridades, lo que nos pide la Federación, el Consejo Superior de Deporte, y nosotros, por supuesto, estamos a expensas de lo que nos puedan decir. Es cierto que llevamos toda la semana con ese ambiente que hay, según se van aconteciendo los casos y según van pasando las cosas, y sí que es verdad que ha sido una semana con un ambiente muy enrarecido, la gente, bueno, pues, quiere, pero realmente su cabeza no estaba en una semana, o sea, hasta ayer mismo, ¿no?, hemos intentado a la medida de lo posible que eso nos sucediese, por si se daba la casualidad de que al final se hubiese jugado el partido, pero sí que es verdad que para todos ha sido bastante complicado mantener la concentración cuando veíamos las noticias que nos iban llegando, ¿no? En esa línea creo que siempre hemos estado desde el club, el cuerpo técnico y los jugadores mandando el mensaje de que todos estuviésemos tranquilos, que siempre íbamos a hacer lo mejor para todos, que al final, como comentábamos ayer nosotros y esta mañana con los jugadores, esto no es una cuestión de jugadores de baloncesto, de superhéroes, en general, esto es una cuestión de personas y que da igual que seamos un equipo profesional, que estemos en la liga y estemos, lo que tenemos que hacer es preocuparnos de la salud propia y del que tienes al lado, ¿no? Y sí que es verdad que ha sido una semana muy rara en ese sentido, ¿no? Estamos a la expensa de generar, como decía Sergio, la información adecuada y el protocolo adecuado para seguir aunando toda la información que nos llega del Ministerio de Salud, de las personas que realmente son las que tienen que indicarnos cómo seguir y a partir de ahí tratar dentro de un marco especial y distinto, extraordinario, ver cómo vamos actuando. En principio el equipo hoy ha hecho una sesión de entrenamiento, mañana veremos a ver qué planning tenemos para lo que nos queda por delante, y simplemente esperar a que las noticias se vayan sucediendo, que los caminos a seguir se vayan sucediendo y que todo esto pase lo más rápido posible, lógicamente. Bueno, pues eso es claro que afectará muchísimo, ¿no? Porque todos esperamos que se solucionen lo antes posible y eso lo que supondrá es comprimir el calendario y tendremos que trabajar mucho más concienciadamente en aspectos físicos, tendremos que tener mucho más claro lo que queremos y cómo podemos trabajar y sí que afectará mucho en el futuro en el caso de que, como todos esperamos, se solucione, ¿no? Ahora, pues tenemos varias reuniones para contemplar ya no solo la parte de salud, sino la parte deportiva, porque tenemos que estar preparados para cualquier situación, ¿no? Si esto se alarga en el tiempo, pues para actuar de una manera, si esto vemos que hay visos de que se solucione un poquito más temprano, lo cual evidentemente todo lo vemos complicado, que estemos preparados para actuar de la manera que nos toque para que al final los jugadores estén bien, estén de la mejor manera posible y cuando sea raro de todo esto, estemos preparados, sobre todo en el aspecto físico y mental. Al final es seguir unas pautas, estar con tener claro lo que hay que hacer, los hábitos saludables que nos indican ahora y poco más, la verdad. Sí, al final, una apreciación personal, como te digo, son de cuestión de personas, no, ahora no estamos hablando de jugadores en sí sin más, ni de entrenadores, ni nada. Así que te cuestionas porque es una situación muy crítica la que está pasando en el mundo, ¿no? Pero dentro de la calma que tienes que tener para ver las cosas con la claridad absoluta. Lo que pasa y pasará al final lo más importante es la salud de todo el mundo y si esto se tiene que suspender, que esperemos que no, pues será porque es lo mejor para todo el mundo. No hablamos de si estábamos bien, si estábamos mal, si viene un buen momento. Pues no, la verdad es que todo eso pasa en un segundo plano cuando está de por medio la salud de las personas, ¿no? Entonces ni siquiera no lo paramos a plantear. Y la suspensión, bueno, pues espero que no sea así, lógicamente, porque al final el baloncesto es un espectáculo y lo que queremos es dar espectáculo y que la gente también se evada de sus problemas, ¿no? Y si no se suspende, pues será que todo ha ido bien y esto no es simplemente un mal sueño, sino será algo que tengamos que superar como seres humanos y nada más. A ver, yo, o sea, eso lo contestará Luis, ¿no? No, pero yo lo que percibo es gente pues normal, preocupada con una preocupación normal como cualquier persona por la información que te llegan. Hoy hemos estado allí y el ambiente ha sido normal, distendido, como siempre lo solemos tener. Y más allá de la preocupación que tenemos todos, pues no me ha aparecido o no he apreciado, hay una psicosis absoluta, ¿no? Hay preocupación, lógica, pero la preocupación que tienen ellos, como la que tengo yo, la que tiene Sergio, tenéis vosotros, ¿no? Pero en líneas generales, al final nosotros estamos, también somos un grupo de personas que estamos mucho tiempo juntos. Estamos, digamos que podemos estar más controlados entre nosotros porque al final es casa, pabellón, oficina y ahora lo único que hay que seguir es ese plan de no estar, bueno, todo lo que nos han indicado las autoridades, ¿no? Pero no he percibido allí un walking day en el entrenamiento, ¿no? El vestuario, por supuesto que esta semana ha sido un poco más rara, con más incertidumbre, pero bueno, desde el club siempre nos han manifestado que estemos tranquilos, que ellos iban a seguir las indicaciones tanto de las autoridades como de la federación. Y entonces, bueno, pues tomando las medidas oportunas, que todos sabemos, pues esperemos que todo esté dentro de la normalidad. Entonces no hay ningún caso de histeria ni de nerviosismo, por lo que han comentado tanto Roberto como Sergio, que estamos siguiendo las medidas que nos mandan y aparte estamos siendo bastante controlados en ese sentido. O sea, como bien ha dicho Sergio, esta mañana nos han tomado la temperatura, aunque bueno, sí que es cierto que no nos han hecho el test, que eso no se lo hacen a todo el mundo, obviamente, pero bueno, por lo menos te da esa tranquilidad, ¿no? Y bueno, sí que estuvimos preocupados al principio de qué pasará, si se suspenderá el partido, no se suspenderá y tal. Entonces eso ha hecho que la semana sea un poco más dura, ¿no? En el sentido de estar más concentrado, de estar preparando el vídeo contra Lleida, no lo estás preparando, jugaremos, no jugaremos. Pero bueno, al final eso creo que tiene que quedar en un segundo plano. Nosotros desde nuestro espacio tenemos que mostrar tranquilidad, igual que el resto de la sociedad, y simplemente pues tomar las medidas y acatar las medidas que nos están mandando desde el gobierno, desde la junta, etc. A ver, depende. O sea, sí que es cierto, en cuanto terminó el entrenamiento nos reunimos los jugadores para ver qué pensábamos cada uno. No solo por la salud, que es lo primero, sino porque además estábamos jugando aquí y no había, o sea, a puertas cerradas. Para nosotros como deportistas jugar, que es lo que nos encanta, sin gente, pues dime tú. Y luego, bueno, sí que tuvimos el apoyo del club, que tomáramos la decisión que nosotros tomáramos como jugadores del club, pues nos apoyarían. Y así ha sido. Sergio ha estado hablando también con la federación y los diferentes entes que tiene que hablar, pues para ver cómo se iba a solucionar. Y ayer pues ya definitivamente nos dijeron que se suspendía, pero para nosotros, ya te digo que era bastante duro por ambas situaciones, tanto por la salud como para jugar sin público. No lo sabemos, o sea, estamos ante unas circunstancias totalmente excepcionales, no sabemos lo que durará esto, entonces no te puedo contestar a eso, porque no sé el escenario que habrá dentro de dos semanas, tres semanas, vamos, no te pueden contestar ni las autoridades, entonces por eso es algo que no está dentro de nuestras manos, entonces no sabría qué decirte. Sí, no, de momento, o sea, lo que comentamos es que nos tenemos que quedar cada uno en casa, intentar evitar aglomeraciones, no salirnos más de, pues eso de venir aquí al pabellón, a casa y poco más, o sea, que más allá de eso, es lo que, bueno, pues lavarte las manos y estas cosas, o sea, que no, de momento no, o sea, no porque no seríamos buenos profesionales tampoco, o sea, nosotros cuando estamos dentro de la pista tenemos que estar centrados en el entrenamiento y en nuestro trabajo. Si es cierto que la situación es excepcional y que cuando estás fuera del entrenamiento, pues puedes pensar más sobre ello, o a través de las noticias, Twitter, etc., pues sí que ves un poco cómo está también la situación en global, pero una vez que nosotros entramos dentro de la pista nos dedicamos a entrenar, a jugar y poco más. A día de hoy no nos lo estamos planteando, yo creo, porque, bueno, simplemente estamos acatando lo que han dicho de estas dos primeras jornadas, pero bueno, si se da, pues ya se verá que la federación, los clubes y tal, se pondrán de acuerdo y le darán la solución más viable a todo esto, que, como te he dicho y le he dicho a Jessica, no depende de nosotros, o sea, eso se escapa de nuestras manos, entonces, pues la gente que entiende de esto, pues será la que tome la decisión y, bueno, espero que sea la mejor solución para todos. Bueno, depende también de cómo esté la situación dentro de dos semanas, ¿no? O sea, como lo iremos viendo, según nos va diciendo el Gobierno también, y un poco, pues espero que todo se vaya controlando, porque ya depende de cada uno, ¿no? O sea, los mensajes que nos están mandando es que seamos conscientes de la situación y tengamos responsabilidad individual. Entonces, yo creo que si somos capaces, como sociedad, España entera, de tener esa responsabilidad individual, pues esto será lo más breve posible. Siendo de un equipo de victorias y de retas, pero nunca de vencidos, suena, suena el infierno verde y negro, si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere valor testo. Verde y negros unidos son Cáceres. 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 Durante llenar el públicos y elos son Cáceres y elos son Cáceres. ¡No, no, no! Mena, no! ¡Val por систía! Gracias por ver el video.